Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos pregunta lo siguiente si los gastos y preferencias por turismo a la ciudad de Cusco aumentan pero el número de aerolíneas disminuye qué cambios en el equilibrio del mercado de pasajes de aerolínea ocurre y allí tenemos las alternativas bien lo primero que nos podemos dar cuenta es que nos hablan por el equilibrio de mercado ya cuando nosotros nos mencionan el equilibrio de mercado sabemos que se refiere entonces al modelo de oferta y demanda porque el equilibrio de mercado se alcanza en la intercepción entre la oferta y la demanda y cuando se trata de oferta y demanda lo importante primero es recordar los determinantes y segundo lo importante es identificar cuáles son los eventos que estarían afectando tanto a la oferta como a la demanda en este caso nos dicen los gustos y preferencias por turismo a la ciudad de Cusco aumentan ese es el primer evento y ahora los turistas tienen mayor gusto y preferencia por ir a visitar Cusco y el segundo evento nos dice sin embargo el número de aerolíneas disminuye ese es otro evento entonces aquí tenemos dos eventos vamos a copiarlos aquí abajo y vamos a mencionar a qué haría mención cada uno de ellos el primer evento que hemos identificado es un aumento en los gustos gustos y preferencias de quienes de los turistas gustos y preferencias por turismo a la turismo a la ciudad de Cusco y el segundo evento ahorita ahorita agrando el tamaño de la letra el segundo evento que nosotros podemos identificar en la pregunta nos dice que hay un menor número de aerolíneas no disminuye el número de aerolíneas bien entonces esos son los dos eventos que nosotros podemos identificar a partir del enunciado de este ejercicio ahora cuando hay un aumento en los gustos y preferencias qué ocurrirá aquí nos dice qué ocurrirá en el mercado de pasajes de aerolínea si más gente tiene gustos y preferencias por ir a hacer turismo la ciudad de Cusco entonces habrá un aumento aumento en la demanda de viajes aéreos no bueno de pasajes de aerolínea de pasajes de pasajes aéreos entonces hay un aumento en la demanda porque justamente los gustos y preferencias son un determinante de la demanda si hay mejores o mayores gustos y preferencias por Cusco entonces la gente va a querer visitar más Cusco y por lo tanto habrá una mayor demanda de pasajes aéreos ahora si disminuye el número de aerolíneas allí también estamos hablando de un determinante ahí el determinante cuál es la cantidad de empresas productoras cantidad de empresas productoras que a veces se le llama ofertantes oferentes no cualquiera esos nombres en realidad entonces qué ocurre si disminuye el número de empresas productoras o el número de oferentes en el mercado hay una reducción de la oferta si las aerolíneas el número de aerolíneas no afecta la demanda afectaría la oferta los gustos y preferencias afectarían a la demanda hay una reducción de la oferta de pasajes pasajes aéreos ya está pero las alternativas así nos mencionamos así nos menciona que ocurre con la demanda y la oferta ya podríamos ir eliminando alguna de estas alternativas veamos entonces vamos a comenzar a leer para ir eliminando y ya quedarnos con menos menos opciones claro que la pregunta aún no termina pero nosotros ya sabemos que la demanda aumenta y la oferta disminuye aumenta la demanda y aumenta la oferta no la oferta no aumenta por ningún motivo porque hay menos aerolíneas la oferta sí o sí va a disminuir entonces la primera definitivamente no pudo ser nuestra respuesta aumenta la demanda sí y disminuye la oferta y disminuye la oferta hasta allí cumple aumenta la demanda pero no nos menciona la oferta bueno vamos a dejarlo todavía aumenta la demanda y disminuye la oferta sí aumenta la demanda y aumenta la oferta no entonces ya tenemos dos alternativas menos ya solamente nos queda como posibilidad tres alternativas ahora la parte siguiente de la alternativa que nos menciona nos menciona lo que ocurre con la cantidad intercambiada y con el precio no precio cantidad precio cantidad precio cantidad entonces lo que vamos a hacer es estos dos eventos y estos dos efectos sobre la demanda y la oferta lo vamos a llevar a la gráfica entonces lo primero que hacemos es dibujar un plano y en este plano vamos a dibujar el mercado de pasajes de aerolínea o pasajes en avión o pasajes aéreos no cualquier son nombres se refiere a lo mismo pero siempre hay que saber ojo siempre hay que saber sobre qué mercado estamos trabajando si yo no tengo claro cuál es el mercado que estoy trabajando me puedo confundir este es el mercado de pasajes aéreos no se sobreentendería que son de aerolínea ya está bien siempre que nosotros hagamos la gráfica abajo siempre va la cantidad mayúscula demandada díjame intercambiada y la cantidad la podemos expresar como ye ye mayúscula o cu mayúscula no depende ya del autor o del libro que estemos o del manual que estemos utilizando pero significa lo mismo si precio y cantidad dibujamos la oferta y la demanda inicial como no es una pregunta pues matemática no tenemos puntos que tabular ni nada de eso dibujamos una oferta y una demanda como normalmente como teóricamente sería no simplemente dos líneas una de ellas vamos a ubicarla una de ellas es la demanda demanda 1 le vamos a poner o demanda inicial y la otra es la oferta la oferta 1 bien y aquí vamos a señalarlo de una vez justo aquí tenemos el equilibrio inicial del mercado si justo allí tenemos el equilibrio inicial del mercado lo vamos a escribir también ese de allí es el equilibrio inicial o sea que ahí hay un precio y una cantidad de equilibrio allí lo dejamos hasta allí nada más ahora qué ocurrió con la demanda la demanda aumentado y si la demanda aumenta eso qué significa significa un desplazamiento a la derecha entonces la curva de demanda se desplazará hacia la derecha no sabemos cuánto simplemente sabemos que se mueve a la derecha vamos a colocarle color celeste y esta sería la demanda 2 vamos a colocar también color celeste esa es la nueva demanda y qué ocurrió con la oferta la oferta disminuyó se redujo y cuando la oferta disminuye ese es un desplazamiento a la izquierda no es un desplazamiento a la izquierda de la de la curva entonces a ver esta curva de aquí la oferta se desplaza a la izquierda por ejemplo hasta allí allí está faltando un poquito de espacio así que movemos la gráfica un poquito nomás bien ahí está el título ahí está la oferta y decíamos que la oferta se desplaza hacia dónde hacia la izquierda entonces de donde se encontraba se va moviendo hacia la izquierda que tanto a la izquierda no sabemos porque no nos dicen cuánto es la magnitud del cambio pero sí sabemos que se va a reducir y esta sería la oferta número 2 hasta allí vamos bien entonces donde la nueva oferta y la nueva demanda se cruzan allí tendríamos el nuevo equilibrio de mercado si allí estaría el equilibrio final allí estaría el equilibrio final y entre el equilibrio inicial y equilibrio final que es lo que yo puedo ver clarísimo que es aquello que yo noto y estoy 100% seguro que ha ocurrido lo que yo puedo ver con mucha claridad es que el precio definitivamente aumentó si yo puedo ver con demasiada claridad que el precio era que estaba en ese nivel ahora se encuentra en este otro nivel lo podemos escribir incluso si queremos aquí estaría el precio inicial del equilibrio inicial y aquí arriba estaría el precio final y que es lo que podemos ver que el precio definitivamente sin lugar a dudas ha aumentado eso está clarísimo pero y qué ha ocurrido con la cantidad la cantidad es incierta no sabemos si la cantidad aumentó no sabemos si se ha mantenido o si la cantidad ha disminuido simplemente no lo sabemos porque nosotros debemos saber por teoría que si ambas curvas se desplazan una de estas dos variables va a ser incierta puede ser la cantidad o puede ser el precio pero una de las dos va a terminar siendo incierta si es que las dos curvas se desplazan y no conocemos la magnitud del desplazamiento en este caso como si sabemos lo que ha ocurrido con el precio entonces la cantidad tendría que ser la variable incierta entonces allí ponemos que q es incierto no sabemos si aumentó si disminuyó si se mantuvo no lo sabemos pero el precio ha aumentado bien ya teniendo este análisis gráfico regresamos a las alternativas que nos quedan la segunda nos decía aumenta la demanda si disminuye la oferta si por tanto la cantidad intercambiada puede aumentar disminuir o mantenerse es cierto es incierto no sabemos si ha aumentado si se ha mantenido o si se ha reducido es incierto y el precio aumenta el precio aumenta entonces esa es la respuesta aquí nos dice que aumenta la demanda por tanto el precio y la cantidad de equilibrio aumentan sobre la cantidad de equilibrio no estamos de acuerdo no sabemos si ha aumentado entonces esta tercera alternativa es falsa porque no sabemos si la cantidad de equilibrio ha aumentado o no y la penúltima aumenta la demanda si disminuye la oferta si por tanto la cantidad intercambiada aumenta no la cantidad es incierta no sabemos si ha aumentado si ha disminuido no lo sabemos simplemente y no lo vamos a poder saber tampoco si bien entonces aquí sin lugar a dudas nuestra respuesta era la segunda alternativa bien espero que la pregunta y el vídeo te hayan parecido interesantes que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau